muy buenas a todos gente, voy a hacer un pequeño vídeo dual para que veáis un poquito el ambiente os voy a decir una cosa, os voy a hablar bastante de... el título es real, o sea no es clickbait se ha filtrado de flash y bueno si queréis aspectos de la trama de flash que vamos a tratar aquí este vídeo va a tener spoilers, ahora tú te lo puedes creer o no, da igual vale, ¿qué está pasando? esto es duro, ¿sabéis que lo hemos dicho muchas veces? que van a modificar, o sea, ayer hubo una proyección de flash se la enseñaron a periodistas, a gente, es oficial, lo han hecho, ¿qué ocurre? bueno, que en ese ámbito ya se han filtrado muchas cosas pues que de flash sirve para rehacer el universo de FIU y es curioso porque Ben Affleck ahora no muere, vale, bien, ahí bien, ¿no? ok han hecho canon la Justin Lee, pero la han hecho canon en otro universo, en otra tierra vale, bien, bueno, ya está, si van a tocar el tema de las tierras infinitas, que se supone, se supone que quieren ir hacia allí, vale digo se supone porque Mark Reeves ha dicho, ¿no? mi rover no se mezcla con nadie y el Joker de Joker infinita tampoco, pero bueno, se supone que es tierras infinitas, vale ¿qué es lo malo? que ya han confirmado que en esa tierra de Zack Snyder pues como que sea como sea, de una forma u otra, no hay un Superman o sea, ¿os dais cuenta de la estupidez? Henry Cavill al carajo, no le quieren, tío ¿por qué mierda no quieren a Henry Cavill? es absurdo, es estúpido pero bueno, es Warner ¿por qué digo esto? porque vamos a ver si vas a crear una tierra de Zack Snyder déjalo allí aunque no le uses, déjalo allí no, no borrado de la realidad para que Supergirl sea el icono kriptoniano de Warner no lo entiendo si tienes varios Batman ¿por qué no puedes tener varios Superman? o Superman y Supergirl es que es horrible, tío por donde lo miréis, es horrible no tiene maldito sentido no, no, no no se puede defender no se puede defender de ninguna manera pero bueno pues eso es la gran filtración y ese es el punto, tío que no se entiende bueno dicen que han explicado que han removido había una escena en The Flash que se encontraba Aquaman con hostia, se mira el nombre Michael Michael Keaton el Batman de Michael Keaton ¿vale? haciendo al Batman de Michael Keaton el Batman oficial del DCU esto ya lo sabíamos que lo querían hacer pero estamos hablando de esa escena recortada que la han quitado de Aquaman porque claro, ahora Aquaman se estrena antes que The Flash porque cambiaron el orden de lo que se quejó Peter F. Sandberg el director de Shazam 2 que tenía que cambiar cosas porque sí pues eso que desastre Warner lo que pasa que están diciendo que bueno que esa escena de Aquaman con Michael Keaton con Batman de Michael Keaton oye pues la podrían poner fácilmente como escena post créditos en The Flash si fuesen listos sí o sea, bueno que yo tampoco sé por qué tanto cambio de fecha si ya Peter F. Sandberg el director de Shazam se quejó públicamente porque adelantaron su película siete meses y no está terminada o sea los efectos especiales ni nada a ver cómo queda eso pobrecillo, tío estás trabajando para una compañía que te esté mingudeando tanto es que es que absurdo, tío pero bueno el punto yo por una parte estoy súper contento súper contento de verdad os lo juro de que la teoría de Zack Snyder exista ¿por qué? porque es que me encanta Ben Affleck Ben Affleck como Batman me encanta así que bueno al menos esa posibilidad que pueda ser usado en algún otro sitio bueno, está ahí horrible lo de Henry Cavill pero es que lo de Henry Cavill yo claro hemos vivido con la sensación de que ya no más ok pero ahora vemos que por alguna razón Ben Affleck sí que lo quieren y da la sensación de que no quieren a Henry Cavill ¿qué les ha hecho Henry Cavill? ya es que tenemos que pensar en algo personal o sea Henry Cavill que tú lo ves que las entrevistas súper educado todo el mundo habla de él que es un amor que es un tío súper tranquilo en su casa está para jugar a los videojuegos con su ordenador pinta Warhammer es un Warhamero como yo y se lo han cargado por alguna razón no lo entiendo no sé si algún día se filtrará o algo yo qué sé que esto ya suena personal ya suena personal o sea no hay por dónde cogerlo de verdad yo no entiendo nada yo si alguien se atreve en los comentarios a intentar imaginar por qué no quieren a Henry Cavill pero claro muchos pensábamos que bueno ¿será que quieren quitar a esa Zack Snyder de en medio? no 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 que le han hecho una tierra para ellos para la Justin Lee de Zack Snyder que se supone que esa tierra post crisis del final de la Justin Lee esa tierra dominada por Darcy en plan desierto que salía el Joker de Jared Leto jiji jaja eso se supone que es otra tierra ¿y por qué no metes a Superman por ahí? a Henry Cavill no tiene ningún sentido tío pero ninguno sé quién no tendría sentido si te cargases todo pero si lo mantienes ¿por qué quitas a solo a Superman? de verdad yo yo mira que yo he sufrido porque yo soy mucho más de feita que Marvelita y mira que amo Marvel siempre digo lo mismo pero es que no entiendo tío de verdad con lo fácil que es hacer películas de superhéroes que estén conectadas digo o sea dice no es complicado ¿qué carajo? ¿qué carajo? tienes todo el margen del mundo ¿por qué? porque si quieres unión haces lo que te da la gana y con rodar una escena de de 30 segundos pos créditos ya tienes la unión es que yo sé que mucha gente piensa que Kevin Feige es un gran ideólogo claro que sí pero no tanto por el esfuerzo sino lo que costó de Kevin Feige es que Disney bueno en primer caso Marvel pero sobre todo Disney siguiese con la coña esa de mezclar películas que convencer a los estudios de que eso era una buena idea pero en temas de guión no queráis que se que se matan que se rompe mucho la cabeza ¿entendéis? o sea no es no le quito mérito a Kevin Feige pero entenderme que el mérito real son los huevos de Kevin Feige de querer hacer esa idea porque era un planteamiento bastante novedoso y sobre todo a la escala que lo ha planteado pero que tampoco la locura que tú digas uuuu claro decimos no hace falta un Kevin Feige en Warner para que ponga bien ADC lo que hace falta es simplemente un mínimo de coherencia si ya no ha hecho la competencia y se ve que saca dinero y el público está contento es muy fácil hacerlo pues nada de hecho Zack Snyder lo estaba haciendo con Batman v Superman Deathstroke Lex Luthor estaba en esa línea con Wonder Woman Aquaman con Jis Wan o sea iba por esa zona incluso Sazán con tanto cameo y establecer que en su mundo existían esos personajes ya estaba hecho es que ya estaba hecho no hay no hay mayor historia pero nada parece ser que en Warner no aprenden pues nada gente dejadme en los comentarios que os parece mirad que lujazos vivir aquí es precioso y nada sigo yo haciendo ejercicio un saludo adiós os quiero dejadme en los comentarios que pensé todo esto Warner otra vez otra vez un saludo un saludo un saludo